La Asociación Colombiana del Petróleo presenta Los Hidrocarburos, un buen socio para el país. Procesos en la industria del petróleo y el gas. Los hidrocarburos son Movimiento, desarrollo, dinamismo, oportunidades, beneficios, energía cada vez más limpia. Los hidrocarburos se componen de átomos de hidrógeno y carbono, de allí su nombre. Se encuentran en estado líquido, crudo o petróleo, y gaseoso como gas natural, compuesto principalmente por metano. Los hidrocarburos son el producto resultante de materia orgánica proveniente de plantas y animales prehistóricos que se depositó y sedimentó en capas impermeables, adquiriendo cada vez mayor profundidad, temperatura y presión en el interior de la tierra. Allí se produjo la descomposición mediante la intervención de microorganismos y se transformó en lo que conocemos como crudo y gas. Estas acumulaciones se denominan yacimientos y pueden encontrarse tanto en el subsuelo continental como costa afuera. El gas natural se encuentra asociado cuando está mezclado con el crudo o libre cuando el yacimiento solo contiene gas. Para extraer los hidrocarburos se requieren cinco procesos. Exploración Es el estudio de suelos que se realiza para identificar y localizar posibles yacimientos. Se toman muestras de roca y suelo en los que se describen las características de la superficie, imágenes satelitales y fotografías aéreas y se someten a investigación y análisis. De ser ubicadas las posibles zonas donde existen hidrocarburos, se da inicio al segundo proceso llamado sísmica. Para la sísmica terrestre, se ubican pequeñas cantidades de sismigel en orificios de 8 centímetros de diámetro y entre 5 y 15 metros de profundidad. Y se producen pequeñas detonaciones que generan ondas que se propagan hasta el subsuelo y a través de una estación receptora compuesta por unos equipos llamados geófonos, se recopila información de las características de las diferentes formaciones geológicas. Esto genera una imagen de las diferentes capas del subsuelo. Los geólogos determinan las zonas aptas para encontrar hidrocarburos y se da paso a la perforación exploratoria. En el caso de sísmica marina, se utiliza un barco científico que arrastra un juego de cables que portan los geófonos y pistolas de aire. Este mecanismo expulsa aire comprimido a alta presión, generando ondas que atraviesan el lecho marino y las diferentes formaciones del subsuelo que rebotan para ser identificadas por los geófonos y ser analizadas por los geólogos. La exploración sísmica se realiza bajo parámetros de buenas prácticas y respetando las normas ambientales. Este procedimiento no afecta los acuíferos ni los cuerpos de aguas superficiales. Las compañías invierten altas cantidades de recursos económicos, humanos y tecnológicos, factores que no garantizan el hallazgo de un yacimiento, pero sí una operación con los más altos estándares y buenas prácticas. Perforación El primer pozo que se perfora en un área geológicamente inexplorada y que permite saber si realmente hay o no hidrocarburos, se denomina pozo exploratorio. Para esto se instala una torre de perforación para abrir un pozo que atraviesa las formaciones del subsuelo hasta llegar al yacimiento que contiene el petróleo y o el gas. Esto puede durar entre un mes y más de un año, dependiendo de la complejidad geológica y del objetivo trazado. La torre o taladro está compuesta por un sistema de tuberías de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación. Una broca que va perforando el suelo. Un sistema de lodos que bombea, inyecta y circula permanentemente, lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido que se va desintegrando. Motores que imprimen la fuerza que requiere este proceso de perforación y un sistema de prevención de la salida de fluidos provenientes del subsuelo. Para llegar al yacimiento, en las diferentes etapas de perforación, se utiliza un tipo especial de tubería de revestimiento, la cual se cementa a las paredes del pozo y previene posibles contaminaciones de acuíferos. Producción Al finalizar la perforación, se realiza el completamiento y prueba de los pozos. Si el volumen encontrado justifica su extracción, se inicia la producción de crudo y gas natural. Mediante un instrumento llamado cañón, se perfora el último tramo de tubería abriendo pequeños orificios por donde empezará a filtrarse el hidrocarburo saliendo a la superficie de manera controlada. En ocasiones, el hidrocarburo llega a la superficie por flujo natural. De ser necesario, por insuficiente presión, se instalan sistemas artificiales para bombear el crudo. En el caso del gas natural, la presión del yacimiento es suficiente para impulsarlo hacia la superficie. Cuando esta presión va disminuyendo, es necesario implementar nuevos sistemas de compresión que estimulen su flujo hacia la superficie. En superficie, se utilizan diferentes equipos para limpiar las impurezas del crudo, separando sedimentos, agua, gas natural, y se adicionan diferentes químicos para alcanzar las propiedades exigidas por el mercado y se coloca en tanques de almacenamiento para iniciar su transporte. Para el caso del gas, se limpian sus impurezas y por razones de seguridad se agrega un producto químico que le da el olor característico. Luego se almacena mediante compresión en tanques especiales o se convierte en gas licuado para transportarlo directamente. Transporte Para el transporte a la refinería o puerto de exportación, se utiliza un sistema de tuberías de acero llamados ductos, que en la mayoría de los casos van a dos metros bajo tierra y en otros sobre la superficie del suelo, atravesando diferentes escenarios topográficos, en algunos casos hasta más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. También se utiliza transporte automotor en los casos en donde no existe la infraestructura de transporte de productos cercanos a las facilidades de producción. Para lograr que el petróleo o el gas fluyan por el oleoducto o gasoducto, se construyen estaciones o plantas de bombeo a lo largo de éste, las cuales inyectan presión al sistema impulsando el hidrocarburo. En los puertos o refinerías se almacenan en tanques especiales. Refinación El crudo se somete a temperaturas cercanas a los 400 grados mediante un conjunto de hornos, torres de destilación, tanques, tuberías y separadores que lo convierten en vapor. Luego se conduce a la parte inferior de una torre cilíndrica que puede superar los 50 metros. En ella se encuentran bandejas a diferentes niveles que separan los diferentes componentes del crudo según el punto de ebullición. A medida que el vapor sube por la torre pierde calor y se enfría, se condensa y se separan los componentes, obteniendo los diferentes productos como gas propano y butano, ACPM, queroseno, nafta y gasóleos. Los gases como propano y butano se obtienen en la parte superior de la torre y los combustibles y asfaltos en la parte inferior. Los productos de este proceso se llaman derivados. Se clasifican en combustibles y petroquímicos. Son más de 2.000 y se utilizan en diferentes propósitos de nuestra vida diaria. marco legal de la industria en Colombia. La actividad petrolera se realiza bajo el cumplimiento de las normas y leyes colombianas de la mano con el gobierno, los entes reguladores, los trabajadores, los contratistas y las comunidades. Su actividad se ejerce respetando las condiciones legales, velando por el bienestar y la buena relación con los diferentes actores que componen su entorno, protegiendo el medio ambiente y bajo los principios de respeto a los derechos humanos. Gracias.